En nuestro especial de reforma voluntaria, encuentra un completo análisis artículo por artículo. Hoy, en Forum Público. ¿Cuándo vence el plazo para que todos los servidores públicos presenten su declaración de bienes y rentas? ¿Suprimir el cargo de un trabajador oficial por la reestructuración del ente público se considera una justa causa de despido? Corte Constitucional pone en aprietos a Comisión de Investigación y Acusación por caso Pretelt. ¿Cómo se debe pagar la incapacidad de origen común de una persona con dos contratos laborales? Hoy, en Forum Comercial. ¿Copropiedades del régimen de propiedad horizontal son entidades de naturaleza civil y sin ánimo de lucro? Hoy, en Forum Tributario. ¿Pueden los consorcios y uniones temporales obtener la declaratoria de zona franca permanente especial? ¿Pólizas para devoluciones y compensaciones tomadas antes de una nueva ley amparan riesgos y sanciones establecidos por esta? Dian confirma su doctrina sobre cheques al primer beneficiario para la bancarización. Forum. El valor del conocimiento. Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM. FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.